Ha generado que los activistas antinucleares franceses y la policía se enfrentaran cuando el convoy de trenes con desechos radioactivos procesados por el productor nuclear Areva se preparaba para dirigirse a su sitio de almacenamiento el cementerio nuclear que hay a grandes profundidades en Alemania. Varios cientos de manifestantes intentaron ocupar las vías del tren a unos kilómetros a las afueras de la localidad de Valoño, en la Normandía, en el noroeste de Francia. Ahí se mandaron los equipos antidisturbios. La policía indicó que había detenido a cinco personas. Los activistas se cansaron de jugar al gato y al ratón con los agentes que lanzaron gases lacrimógenos y cargaron con porras contra la multitud cuando se acercaron. Un activista de 60 años que no quiso dar su nombre dijo este movimiento, este movimiento es la indignación, pero la indignación de la gente que es consciente de los peligros de lo nuclear y que rechaza las políticas dirigidas únicamente al beneficio de ciertas empresas. Areva, ojo, tú eres la que se encarga de lo nuclear. Y entonces la cosa cambió de color porque esto, lo que nosotros estamos viendo, es solo la repetición de lo que año tras año ocurre, pero cada vez más organizado cuando trasladan material nuclear por esta vía. Los trenes que tenían previsto salir aproximadamente a las 13.30 llevaban 11 contenedores tubulares de desechos altamente radioactivos procesados por Areva en la planta de tratamiento cercana a la Haya. Estos desechos nucleares que tienen su origen en plantas nucleares alemanas que deben ser reprocesados allí, van camino al depósito de residuos de Gorleben en el noreste de Alemania. Y esto va a ser así hasta que logren llegar. En Irán, Ahmadinejad decía, Teherán desafía las sanciones y advierte que no modificará su plan nuclear. Les aconsejo que renuncien a esos métodos, dijo Mahmoud Ahmadinejad. El mandatario iraní repitió sus intenciones de mantener el desarrollo de tecnología atómica objetado por los países de Occidente. Y en ese sentido, no crean que su mal humor, el hecho de que demuestren los dientes y las uñas, harán que el pueblo iraní deje de seguir su camino. Nosotros seguiremos en nuestro rumbo y nada nos hará cambiar en esta actitud. Así que no esperen un cambio de parte del gobierno iraní. Primero, el gobierno de Estados Unidos, que ha estado intentando que se ampliaran estas sanciones contra Irán, no tiene ninguna relación con nosotros desde hace 32 años, ni económica ni bancaria. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que preocuparnos si no trabajamos con ellos? Si esto ocurre, no nos afectará. Y en el pasado, ellos trataron de acercarse, pero no hicieron nada nuevo. La conducta de sus títeres europeos no nos sorprende. Estos serán cegados inmediatamente, quedarán sin poder como esclavos. Y no deben ganar nada siguiendo las órdenes de su maestro y dueño, es decir, su líder. Mientras esto ocurría allí, había reacciones de preocupación en el ámbito de Israel, en Agneset. Jerusalén, a través del primer ministro Benjamin Netanyahu, decía, Irán está desarrollando armas nucleares. Si alguien tiene alguna duda al respecto, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha reportado recientemente al respecto. Y es importante imponer sanciones, duras sanciones en este régimen, incluso más duras que aquellas que se han impuesto en el pasado, y esto tiene que ser en los próximos días. Algunos a favor, otros en contra. Washington mencionó a Irán como un área primordial de preocupación por lavado de dinero. Ya no saben qué buscar para ponerlo en la lista negra de todas las clases. Sin embargo, Estados Unidos no atacó al Banco Central de Irán una decisión que le hubiera marginado del sistema financiero global. ¿Por qué? Porque hubiera disparado los precios del petróleo. En Hanoi, Vietnam, Shimon Peres se encuentra de visita en Hanoi. Trong Tansang, su contraparte, lo recibió en su primera visita presidencial al país. Luego el himno israelí, el himno de Vietnam. Vietnam. Shimon Peres dijo, estamos aquí en una actitud muy seria y muy voluntariosa. Realmente queremos construir relaciones y no lastimar a nadie, pero servir a todos. extraña visita a Hanoi, muy carente de antecedentes. Shimon Peres va acompañado por el ministro de Ciencia y Tecnología y el ministro de Agricultura, junto con 60 hombres de negocios en la delegación que está tratando de hacer más negocios en el sudeste de Asia, en las economías crecientes. Y en la conferencia de prensa que siguió la firma de los documentos de acuerdos bilaterales, dijo, tenemos realmente una buena voluntad. Este es el mismo hombre, premio de la paz, ustedes recordarán, en los años más críticos del apartheid en Sudáfrica, firmaba como ministro, no como primer ministro, la oferta de material nuclear, bombas nucleares y los cohetes portadores, además de bombas biológicas y químicas, para defender a los racistas del apartheid en ese momento. China, como de costumbre, cuando aparece su vocero de la cancillería, es noticia, y hoy lo fue nuevamente. Verticalmente, dijo, China se opone a las sanciones contra Irán, lo diga Estados Unidos, lo diga las Naciones Unidas, y la condena contra Siria. Esto no ayuda a resolver los problemas. Y le damos la bienvenida a la formación de un gobierno interino en Libia. Luego dijo, las presiones y las sanciones no son fundamentales en el tema iraní, porque podrían complicar más el tema. Intensificar la confrontación no es conductivo a una pacificación y estabilidad en la región. Bajo las corrientes circunstancias, las partes involucradas deberían favorecer el diálogo y la cooperación para llegar a un acuerdo con Irán a través, precisamente, de negociaciones. Siempre hemos creído en la necesidad de un diálogo constructivo y de cooperación, y promovemos esto al mismo tiempo que protegemos los derechos humanos, y no queremos que haya países que, en lugar de ayudar a solucionar los problemas, hagan de por sí una manera de empeorarlos. De manera que, esto es lo tradicional, cuando aparece el vocero, todo el mundo presta atención. Pero esto es lo diferente. ¡Esto es en Corea del Sur! La oposición surcoreana protesta una vez más en las calles, violentamente, como ayer lo hicieron en el Parlamento, contra el tratado de libre comercio con los Estados Unidos. y los jóvenes dicen, Sudcorea no necesita el tratado de libre comercio. Esto no va a hacer mejorar nuestros índices económicos, pero nosotros no nos vamos a beneficiar de nada con eso, y nos pondrán las cosas más difíciles todavía. No queremos el tratado de libre comercio con Estados Unidos. El boicot de la oposición obligó a cancelar varias reuniones de comisiones parlamentarias, pero también llegó a la calle. El Partido Democrático, que tiene 87 escaños en el Parlamento, de un total de 299, fracasó en su intento de impedir físicamente la firma o su aprobación. Pero, recuerdan las escenas espectaculares de ayer, ahora el pueblo en la calle les dice, no al tratado de libre comercio con Estados Unidos. El líder de la oposición ha prometido que su partido seguirá luchando para renegociar la polémica cláusula llamada ISD, que permite a inversores y empresas extranjeras en Corea del Sur acudir a instancias internacionales para solucionar sus disputas contra la administración surcoreana, es decir, el viejo esquema neoliberal. El líder del partido, Sean Ha-Kyu, anunció que pondrá en marcha una campaña orientada a invalidar el acuerdo comercial de libre comercio con Estados Unidos. Mientras, el grupo de diputados inició una sentada dentro del hemiciclo con el objetivo de bloquearlo. Recuerdan que ayer esto se volvió violento y hasta lanzaron una granada de gas. Hoy decidieron hacer una sentada y protestar. Es decir, el partido democrático de Corea del Sur, principal fuerza de la oposición, sigue boicoteando desde ayer en la propia sala de la Cámara y desde hoy en la calle junto con toda la juventud las sesiones del Parlamento en protesta por la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En todo caso, la reunión es diferente. Aquí, un activista denuncia que la brutalidad policial le provocó un aborto. Esto lo habíamos mostrado. La imagen no tiene audio. un manifestante del movimiento ocupa Seattle. Seattle es, como ustedes saben, en el oeste, la costa oeste sobre California, en Washington, en el estado de Washington, no en Washington D.C. Jennifer Fox, de 19 años, apareció en fotos y videos captados durante la protesta en la ciudad de Seattle, estado de Washington, el pasado 15 de noviembre. Y el resultado ha sido que después de ser atacada con la represión y con todo lo que llevaba como consecuencia los gases pimienta y lo que se le aplicó aquí, la joven que estaba encinta ha tenido un aborto. Y este es el tema ahora en todos los medios de comunicación como una de las consecuencias de alto costo político sobre lo que ha tenido que ver la represión que se utilizó. Bueno, este es nuestro docía hasta hoy. volveremos mañana a Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Hoy tuvimos una visita excepcionalmente útil e importante a Orinoquia, la fábrica de teléfonos celulares y otros elementos de tecnología nacional. Ya en su momento mostraremos todo lo que hemos recogido in situ hay una conducción y una juventud ejemplar allí. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo 200 les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras señor director. Música Música Gracias por ver el video.